Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo mi pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En Michelin en el año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar más flores Juro si nada va compadre Seguro que sí Quiero mandar un saludo A todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser Sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta en su gallinero Tengan cuidado Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Mazatlán Piedra de Coro Valiente El amor de estos Y nace en mi habitación, es un pueblo de destreza, que perdió mi corazón. No, te mire un segundo, se detuvo el mundo, son las luchas, amor abierto, incondicional, restando al viento. No, 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 amor abierto, incondicional, restando al viento. La, 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 amor abierto. La, 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 viento dentro, pierdo en suena si me besas. Cada paso voy a ti, una caja de sorpresas. La, 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 la Sonar, restando al viento, yo no voy a jugar, amor despierto, luna sirena, creciendo dentro, sin buscar, te encontré, después de todo lo que sé, me perdí en tu piel. Te vuelvo a tocar, de natural, amor abierto, iludicional, restando al viento, yo no voy a jugar, amor despierto, luna sirena, creciendo dentro, sin buscar, te encontré, después de todo lo que sé, me perdí en tu piel. La, 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 amor despierto, la, 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 la Gracias. 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 Que me muero por besarla, que en las noches puedo amarla, aunque no esté junto a mí. Oh, oh, dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Oh, oh, dile, oh, oh, dile, oh, 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 oh. Oh, 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 dile, oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!